de este día viernes 30, el último día abril de abril. Vamos a tener condiciones de tiempo bueno, como lo veníamos teniendo durante toda la semana. Cielo despejado en el comienzo del día, el viento del sector sureste durante toda la mañana, una temperatura de 10 grados centígrados hacia las 9 de la mañana, aproximadamente en media hora. Y luego del mediodía podemos empezar a ver alguna nubosidad, nubosidad de buen tiempo que no va a registrar ningún tipo de problemas, no va a estar generando solamente algo de cobertura nubosa y vamos a tener el viento que va a estar rotando al sector este y vamos a tener una temperatura de 25 grados de máxima hacia las 4 de la tarde. Hacia la noche nuevamente, cielo despejado, el viento ya se va a posicionar en el sector noreste. Tuvimos toda la semana, desde el día lunes aproximadamente, con viento de componente sureste que mantuvo la temperatura bastante baja, sobre todo las mínimas. Ahora ya con el componente noreste, a partir de esta noche, van a empezar a subir tanto las mínimas como las máximas a partir del día de mañana. Entonces, para esta noche, viernes, cielo despejado, viento al sector noreste, una temperatura de 19 grados centígrados hacia las 10 de la noche. Este panorama se va a repetir mañana sábado, sábado primero, Día del Trabajador. Saludamos a todos los trabajadores ya, aprovechamos para saludarlos. Y vamos a tener nuevamente mañana un día muy similar al día de hoy, cielo despejado, viento al sector noreste, una temperatura mínima que va a estar en ascenso, pensamos que va a estar en 12 grados aproximadamente, hacia las 7, 8 de la mañana. Una temperatura máxima que va a también estar en aumento, vamos a tener una temperatura de 27 grados centígrados hacia las 4 de la tarde, con el cielo algo nublado, el viento del sector noreste. Y hacia la noche, nuevamente, el cielo despejado, viento al noreste, y una temperatura de 22 grados centígrados hacia las 10 de la noche. Así que, un día sábado espectacular para poder disfrutarlo, sobre todo al aire libre. Y el día domingo, domingo 2, vamos a tener condiciones también de tiempo bueno, cielo despejado, viento al sector noreste durante todo el día, aumento de la mínima, una mínima cercana a los 16 grados centígrados, teniendo en cuenta que hoy viernes estamos diciendo que tenemos una mínima cercana a 8 grados, fíjense que el domingo ya vamos a tener una mínima cercana a 16, unas temperaturas más templadas, digamos, y no tan frías como las que estamos teniendo en estos días. Luego del mediodía, el domingo, nuevamente, vamos a tener aumento de nubosidad, pero solamente por el transcurso de la tarde. El viento va a continuar en el sector noreste, y una temperatura máxima que va a estar rondando los 29 grados centígrados, también un pequeño aumento con respecto al día previo. Y hacia la noche, luego de que se oculta el sol, descenso en nubosidad, cielo despejado, viento al sector noreste, y una temperatura de 24 grados centígrados hacia las 10 de la noche. Así que ese es el panorama para el fin de semana, fin de semana en condiciones de tiempo bueno, para disfrutarlo a pleno, y sobre todo para poder disfrutar del aire libre. Vamos a ver cuál es el panorama para la provincia, para estos próximos tres días también. Viernes 30, un panorama muy similar en toda la provincia. Vamos a tener el cielo prácticamente despejado, con aumento de nubosidad luego del mediodía, y descenso en la cobertura nubosa luego de que se oculta el sol. El viento va a estar del sector sureste, del sector este, va a ir rotando lentamente, y se va a posicionar del sector noreste, hacia las últimas horas del día de hoy. Con respecto a las temperaturas, unas mínimas cercanas a los 8 grados centígrados, y una máxima cercana a los 25 grados centígrados. Así que un día frío por la mañana, frío cuando sepulta el sol, pero con temperaturas muy agradables hacia la siesta. Vamos a ver qué va a suceder mañana sábado primero, como les comentaba, el día del trabajador. Este es un saludo a todos los trabajadores que nos escuchan. Vamos a tener nuevamente el día sábado un día muy parecido al día de hoy. Condiciones de tiempo bueno durante todas las jornadas, cielo despejado durante la mañana, algo en un lado por la tarde, y descenso en nubosidad hacia la noche. El viento va a estar del sector noreste, va a ir aumentando la temperatura mínima y la máxima. La mínima va a estar cercana a los 12 grados centígrados, y la máxima va a estar entre 27 y 28 grados centígrados. Ahora vamos a hablar de lo que va a suceder el día domingo, domingo 2 de mayo. Condiciones de tiempo bueno. También nuevamente, nubosidad variable durante toda la jornada, viento del sector noreste, una temperatura mínima de 16 grados centígrados hacia las 7 de la mañana, y una temperatura máxima que va a estar rondando los 29, 30 grados centígrados hacia las 4 de la tarde. Así que esa es la perspectiva para este fin de semana. Aprovecharlo.